¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregorio y Jack. Yo soy Ricardo, ya muchos de vosotros me conocéis y supongo que más desde que hice el último directo, el viernes, en el cual os tengo que decir que la verdad es que me sentí muy a gusto haciendo el directo, muy contento de hacerlo. Además, aunque fuera sin previo aviso, yo lamento para los que no pudisteis hablar conmigo en ese directo y tal, porque fue sin previo aviso. Os prometo que si hay próximos que habrá, esa es mi intención, os avisaré. Y nada, hemos creado un grupo de Telegram de Don Gregorio y Jack, gracias a David, creo que era tu nombre, que lo creo, nos dejará el enlace para si os queréis unir al grupo de Don Gregorio y Jack en la caja de descripción debajo de este vídeo. Bueno, hoy no sé qué tal se verá, no me he puesto focos delante, solamente un par de focos, tres, enfocando al techo y espero que más o menos se pueda ver bien. Hoy os quería comentar o hablar sobre la 80D o los accesorios que llevo en la maleta de 80D. Más o menos habréis visto algún vídeo parecido sobre la 80D, sobre todo refiriéndonos a la maleta que os mostré hace tiempo de Amazon Basics. La tengo aquí al lado, por cierto, que me la voy a arrimar un poco más. Y os voy a mostrar qué suelo utilizar yo con la Canon 80D. Esta es la Canon 80D. Aquí la veis, ¿dónde la veis a ver mejor? No sé si aquí. Bueno, la veis más grande porque está puesto con un cuerpo, una jaula del fabricante Smallric, que ya os lo dije en ambos vídeos, en el de la maleta y en el que os mostré este accesorio, que aparte de que me permite colocar múltiples accesorios a través de la jaula, bueno, a través por la jaula, a cualquiera de sus lados, porque tiene agujeros de un cuarto y tres octavos, pues me sirve como de protección. ¿Por qué? A ver si me echo más para acá para que lo veáis un poco en claro. Pues porque bueno, como es de metal y rodea toda la cámara, pues puede evitar algún golpe, aunque de momento no la he tenido con la Canon 80D. Y nos permite colocar múltiples accesorios. Tenemos aquí la zapata que viene con la Canon, que es la que está encima del visor. Luego tenemos aquí otra, pero podemos colocar múltiples zapatas. Podemos colocar con todos estos agujeros que tenemos alrededor, podemos colocar antorchas LED, micrófonos, pantallas, cargadores extras de la batería, lo que se nos ocurra. Como veis, la Canon 80D la llevo sin objetivo ahora mismo, porque está metida en la maleta y prefiero guardarla sin objetivo. Y en el momento de que vaya a grabar y sepa lo que quiero grabar, pues poner un objetivo u otro. Aunque el que más utilizo, como siempre digo, es mi querido 24-105 milímetros de Canon, la serie L. Este es el más versátil, el que más utilizo. Porque como va desde los 24 milímetros hasta los 105 milímetros, me permite una amplia gama de focal. Y es un objetivo además muy bueno. Pues este es el que normalmente suelo utilizar. Yo recomendaría este objetivo, pero claro, como le dije a mi amigo Mora, estamos hablando de un objetivo que actualmente puede rondar los 800-900 euros. Y es muchísimo dinero para esto. Yo lo hice hace tiempo cuando me compré esta, la Canon EOS 6D, que la tengo aquí. Cuando me compré la Canon EOS 6D, me compré el kit de la 6D con el 24-105. Si no, muy probablemente, por separado, no me lo hubiera comprado. Porque no me... A ver, tengo cierta... No me importa gastarme cierto dinero con lo que sea, pero sí es cierto que, joder, mil euros en un objetivo me cuesta mucho, mucho. Me cuesta mucho de monetariamente y psicológicamente. Así que este es el objetivo más polivalente que tengo para la Canon 80D. Por cierto, lo del grupo... Pensároslo, ¿vale? Porque ahí, pues seguramente os vais a enterar antes de que voy a subir un vídeo, de cuando, yo qué sé, vamos a intercambiar opiniones entre nosotros. Yo creo que puede estar interesante. ¿Qué os molesta? ¿Qué os estén dando el coñazo con las notificaciones? Pues desactivarlo, silenciarlo y ya está. Y cuando vosotros os queráis, os metéis y miráis lo que hay, ¿vale? Somos 6 miembros de momento. Pero bueno, es libre, ¿eh? ¿Vale? Se puede meter el que quiera. Porque ahí se van a enterar antes de los vídeos, yo colgaré fotos, es libre, podéis hablar de lo que queráis, colgar fotos, vídeos... Estamos dos administradores, que es este chico, David, que me ayudó a crear el grupo y yo. Pero evidentemente, pues aunque no haya publicado una serie de normas, tienen que ser, pues, hablar de lo que queráis, siempre con respeto, no faltar a nadie... Bueno, ya sabéis, lo que es un comportamiento cívico normal y corriente, ¿vale? Otra cosa que suelo llevar, ya no solamente con la Canon 80D, sino prácticamente con todos los... con todas mis cámaras, es una powerbank. He descubierto que saliendo por ahí con la powerbank, puede cubrir en cierto momento mis necesidades de quedarme sin batería, o sin batería en el monitor, o en lo que sea, y lo puedo cargar, y puedo cargar mi smartphone con la powerbank. O sea que yo creo que es algo casi imprescindible que deberíais de llevar. Aunque sea solamente por cargar el teléfono, pero os va a venir muy bien, podéis descubrir para muchas cosas. Por supuesto, voy acompañado de un gran angular, un 10-18, aunque tampoco es algo que ahora mismo, pues, me quite el sueño. Sobre todo, bueno, grabando en casa puede ser, pero con el 24-105mm también lo podría hacer. Es un objetivo que la verdad es que está muy bien de precio, ¿vale? Lo podéis comprar en Amazon, como siempre os pondré el enlace de todo si puedo en la caja de descripción, y ya sabéis, sobre todo para grabar en el interior, o para grabar en el exterior, o fotografía, o arquitectura, cosas de estas, un gran angular con un 10-18 os puede venir muy bien. Efectivamente, como muchos de vosotros pensaréis, cuanto más luminoso sea, pues más caro va a ser. Y si en vez de ser este normalito es de la serie L, pues va a ser más caro. No sé si se me verá muy oscuro, si no, pues lo lamento que no me he puesto focos y para la próxima intentaré que no sea así. 50mm, probablemente de los que menos use para grabar vídeo con la 80D, porque como ya tengo el 24-5, 105, pues eso. Pero yo más que nada, yo creo que por si hago fotografía, porque no sé, el 50mm yo creo que es la perspectiva más cercana que podemos tener de nuestro ojo, y hace unos desenfoques que me encantan, muy buenos, pero no sería a lo mejor quizás el imprescindible llevarlo. Sobre todo teniendo uno todoterreno como este. Y este es un Zoom, un 55-250. Bueno, para casa quizás no nos valdría o no les atacaríamos mucho provecho, a no ser que tuviéramos una casa muy grande y nos tendríamos que separar. Si os vais por ahí a la sierra de paseo y, como mi amigo Mora, queréis hacer una foto a un buitre, pues a lo mejor os puede venir bien, ¿vale? Porque es un Zoom, es baratito, yo creo que unos 180-190€. Está aproximadamente este 55-250mm. Pero vamos, yo creo que me quedaría de llevar en la mochila, o si no queréis gastar tanto, me quedaría con estos dos. El 24-105 y el 10-18. Con la Canon 80D prácticamente lo uso para grabar vídeo. No hago fotos, no sé, habré hecho alguna, pero muy poquitas. Otra cosa que yo recomendaría que llevarais, y también prácticamente imprescindible, baterías de sobra. Yo llevo tres baterías aquí, más la que está puesta en la cámara, cuatro baterías. Yo creo que esto, si no te dedicas profesionalmente a temas de bodas, ni nada de esto, yo creo que con cuatro baterías, te vayas un día por ahí, tienes de sobra, ¿vale? Originales tengo dos, y no originales, chinas, tengo otras dos, ¿vale? Me están saliendo bien las chinas, porque bien de precio y bien de... no tienen problemas con ellas. Las originales, ya sabéis, pues que valen un... que valen un dinero. Pues eso, baterías. Lo vamos a juntar con la PowerBank, ¿vale? Esto lo pondríamos como extra. Y... ¿qué más? Por supuesto, el cargador. O bien este oficial de Canon, pero solamente podemos cargar una batería. Y... esto tampoco sería imprescindible. Este es un monitor Neewer de 7 pulgadas, que no sé si habrá subido el vídeo o no. Probablemente creo que no lo he subido todavía. Creo que está terminado, pero no lo tengo subido. Evidentemente vas a ver las cosas mucho mejor aquí, en un monitor de 7 pulgadas que en una pantalla de 3 o 3,2. No me acuerdo ahora de cuánto es la Canon. Pero no es imprescindible para salir por ahí. Además, es un armatoste más que tienes que llevar. Y por lo tanto, si llevas... joder, no sé si lo veis bien ahí. Si llevas monitor como este externo, tienes que llevar baterías para el monitor. Entonces ya llevas más peso. Y además son baterías que normalmente, por lo menos en este caso, no es compatible con la cámara que llevo. Entonces... monitor. Y... baterías para el monitor. Tres baterías Neewer. Es la batería NP-F550. ¿Y qué pasa si lleváis este monitor externo y las baterías? Pues que deberíais de llevar un cargado para las baterías. Con lo cual, más peso, más volumen. Esto... este es un micrófono Rode que creo que tampoco os lo he mostrado en el vídeo. Lo tengo grabado... creo que lo tengo grabado, no recuerdo bien, pero no lo habéis visto. Es de los últimos que me he comprado en Amazon. Es... me parece que no tiene un precio muy elevado. Es como el VideoMic Go de... que tengo grabando ahora mismo en la Sony Alfa. ¿Por qué? Porque el audio o el micrófono que captáis con vuestra cámara digital, pues es muy malo. El micrófono que llevan incorporados. Entonces, podemos llevar este Rode que está muy bien de precio. No sé si costará este o el pequeñito, o el otro que es más corto, unos 60 euros. Y yo creo que os merece la pena. Si grabáis vídeo, evidentemente, ¿vale? Este es el micrófono. Viene con este pequeño protector. Luego, aparte, como accesorio, se le puede comprar un Deathcat, ¿vale? Para el tema del viento. Así que esto sí lo pondría también... como imprescindible. Evidentemente, tenemos que llevar el cable del micrófono. Y... tenemos que llevar, si llevamos la pantalla, ya un cable... perdón, que estaba mirando la pantalla... con un cable HDMI. Y... bueno, este es el cable del cargador de Canon. Y este es un cable USB, micro USB, que no ocupa nada y puede venir siempre muy bien. Y ya, como último accesorio, pero no imprescindible, solamente si, quizás, lleváis la pantalla o algo más, sería una rótula de bola de estas pequeñitas, para poner alguna cosa más. Pero no es imprescindible, ¿vale? No... Sobre todo si no lleváis monitor. Imaginad, porque en este caso, porque la Canon, como tiene la pantalla, pues... que la podemos... ahí, no sé dónde se ve bien, desplegar de la cámara, girarla, todo eso... Pues, más o menos, vamos a tener una buena visión, ¿vale? Así que... Por ejemplo, no os habéis dado cuenta que también deberíamos de llevar un cargador para las NPF 550. Pero no lo llevo, porque considero que con tres baterías es más que suficiente para el monitor. Así que todo esto... Sería como un poco extra, ¿vale? Fijaros que es una gran parte del equipo. Vamos a quitar de aquí la Canon y el 100 milímetros. La 6D, ahí. Esto. Esto serían los accesorios prescindibles, quizás, de la 80D que llevo en mi maletín. Pero bueno, como me gusta tenerlo todo guardado en el mismo espacio, por eso llevo todo. Pero si saliera por ahí, pues a lo mejor con esto, con esto seguramente es suficiente. Incluso si solamente llevara el micrófono, la jaula la podría quitar. Aunque la jaula, pues ya os he dicho, que de protección viene bien. Se incrementa, evidentemente, ligeramente un poco el peso. El peso del aluminio de la jaula. Pero muy poquito, ¿vale? Parece que un poco más ortopédica de manejar, ¿vale? Llegas como un poco, parece como más dificultad a los controles, pero no es así. Están liberados y llegas con los dedos sin ningún problema. Es cuestión de acostumbrarse. Así que, con la 80D, el 24-105, baterías extra, incluso el 10-18. Un micrófono, y claro, la PowerBand, si a lo mejor no nos llevamos el monitor ni nada de esto, también la podríamos eliminar. ¿Vale? Pero esto es, todo esto, es lo que yo llevo en mi maletín de la Canon EOS 80D. Espero que el vídeo, pues no lo sé, os haya podido valer o inspirar o a lo mejor decir, ah, mira, pues esto sería bueno tenerlo o no. Si tenéis cualquier duda sobre lo que habéis visto, pues me podéis preguntar, como siempre. Y os recuerdo lo del grupo de Telegram de Don Gregorio y Jack, por si os queréis unir al grupo y queréis que hablemos y aprendamos entre todos de estas cosas. Así que, nada más, daros las gracias, como siempre, por estar ahí, la bienvenida a los nuevos suscriptores. Espero que el vídeo os haya gustado, o al menos, os haya entretenido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ciao! Chau. Chau.